El Obamacare se convierte en un tema de campaña, Trump promete su desaparición y explora alternativas, mientras Biden afirma su terca oposición. Te contamos amigos, que la ley de atención médica asequible, comúnmente conocida como Obamacare, se convierte en tema de campaña mientras Trump promete su fin y busca alternativas, el terco Biden promete impedirla. El presidente el titán Donald Trump explicó que si bien no logró poner fin a la legislación en el pasado, lo intentará nuevamente si regresa a la Casa Blanca. Donald Trump y Joe Biden reviven la polémica en torno a la ley de atención médica asequible, y ambas partes utilizan el tema de la atención sanitaria como herramienta clave en su estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Durante el fin de semana festivo de Acción de Gracias, el presidente el titán Donald Trump reiteró sus llamados a derogar y reemplazar Obamacare si regresa a la Casa Blanca. En una publicación de Truth Social, Trump expresó que está buscando seriamente alternativas a la ley de salud, y afirmó que no derogarla durante su mandato en 2017 fue un punto bajo para el partido republicano. En su mensaje, Trump instó a no rendirse a pesar de los anteriores intentos fallidos de derogar la ley, recordando el momento crucial de 2017 cuando los republicanos estuvieron a un voto de derogarla, pero el fallecido senador John McCain se unió a los demócratas para defender Obamacare. Los costes de Obamacare están fuera de control y, además, no proporciona una buena asistencia sanitaria. Estoy buscando seriamente alternativas. Tuvimos un par de senadores republicanos que hicieron campaña en contra durante seis años y luego levantaron la mano para que no se acabara. Fue un punto bajo para el partido republicano, pero nunca debemos rendirnos, expresó. Patriotas, la respuesta de Biden a el titán no se hizo esperar, ya que intentó utilizar las declaraciones de Trump a su favor en las próximas elecciones presidenciales. Mi predecesor, una vez más, Dios lo ame, pidió recortes que podrían poner fin a la cobertura sanitaria de decenas de millones de estadounidenses que reciben Mareke. Él no se rinde. Pero adivinen qué, no permitiremos que estas cosas sucedan. Él afirmó, Obamacare, el peor seguro para enfermos en 2010, cuando el entonces el presidente Barack Obama promulgó su famosa ley sanitaria, prometió que las personas con enfermedades preexistentes podrían acceder a un seguro médico asequible y de calidad. Sin embargo, algunos expertos creen que ha ocurrido todo lo contrario. El director del Centro Nacional de Análisis de Políticas NCPA, John C. Gottman, y la senadora del estado de Kansas, Beverly Gossage, explicaron hace unos meses que si bien la ley hace que el seguro médico sea beneficioso para algunas personas sanas, termina siendo perjudicial para aquellos con condiciones preexistentes. Obamacare hace que el seguro médico sea lo mejor posible para los sanos y lo peor posible para los enfermos, dijeron. Según ellos, los planes de Obamacare tienen redes limitadas y pagan a los proveedores tarifas de Marekel, lo que hace que Obamacare sea similar a Marekel con un deducible alto. Gottman y Gossage sostienen que el problema radica en el hecho de que la ley fue creada por intereses especiales que en última instancia benefician a las compañías de seguros, hospitales y algunos médicos, en lugar de mejorar los servicios de salud para la población. Amigos, Elizabeth Warren y su colega Mike Brown, ellos finalmente reconocieron que Obamacare ha llevado a mayores costos de atención médica y a la consolidación de la industria. Esta sorprendente revelación fue destacada por The Wall Street Journal en un editorial reciente. En una carta conjunta, Warren y Brown criticaron a las compañías de seguros médicos por evadir las regulaciones federales. Escucha esto, Warren llamó específicamente a las aseguradoras por eludir el índice de pérdidas médicas MLR de Obamacare y causar costos de medicamentos recetados y ganancias corporativas excesivamente altos. El análisis del journal revela que esta regla ha incentivado a las aseguradoras a fusionarse o adquirir administradores de beneficios farmacéuticos, farmacias minoristas y especializadas, y proveedores de atención médica. El resultado es que los pacientes, incluidos los de programas de salud pública como Marekab y Marekab, que dependen de farmacias especializadas integradas verticalmente, no se benefician de los costos más bajos de los medicamentos genéricos en comparación con los equivalentes de marca. Los senadores explicaron que conglomerados como United House Group, que poseen múltiples componentes de la cadena de atención médica, incluidas aseguradoras, administradores de beneficios farmacéuticos, farmacias y clínicas médicas, pueden inflar los pagos médicos a sus farmacias. Patriotas, al realizar estos pagos por parte de la farmacia en lugar de por parte del seguro, la empresa de seguros parece cumplir con los requisitos de MLR y al mismo tiempo embolsarse más dinero. Vale la pena señalar que Warren ha defendido anteriormente la legislación emblemática del presidente el titán Donald Trump, particularmente cuando los republicanos intentaron derogarla y reemplazarla en 2017. Incluso abogó por una opción pública durante su campaña presidencial de 2020, alegando que se financiaría aumentando los impuestos sobre el ricos y corporaciones. Una de sus propuestas incluía recaudar 8,8 billones de dólares a través de un impuesto a los empleadores. Este nuevo reconocimiento de Warren y Brown sobre las consecuencias no deseadas de las regulaciones de Obamacare y las acciones evasivas de las compañías de seguros de salud arroja luz sobre las complejidades y desafíos de la industria de la salud. Patriotas, alerta. Los minoristas de Nueva York pierden 4,400 millones por culpa del robo organizado. Los dueños de tiendas expresaron su descontento con la decisión de la gobernadora Kathy Hocko de vetar un proyecto de ley bipartidista para crear un grupo de trabajo contra la delincuencia. Los minoristas de Nueva York expresaron su desacuerdo con la decisión de la gobernadora Kathy Hocko de vetar un proyecto de ley bipartidista que habría creado un grupo de trabajo para combatir el robo organizado. Los propietarios de tiendas detallaron que la decisión de la demócrata se da mientras que ellos pierden al menos 4,400 millones de dólares por robo en tiendas minoristas. Los minoristas de todo el estado están extremadamente decepcionados al saber que la gobernadora O'Chul vetó un proyecto de ley bipartidista que habría establecido el grupo de trabajo contra el crimen minorista organizado del estado de Nueva York. Las tiendas que invierten en comunidades de Nueva York pierden 4,400 millones por robo en tiendas minoristas y esta actividad ilegal ciertamente tiene implicaciones para la seguridad de la comunidad, indicó en un comunicado molesto O'Connor, presidenta ejecutiva del Consejo Minorista del Estado. De igual manera, O'Connor sostuvo que la situación se debe abordar en coordinación interinstitucional y comunicación constante entre todas las partes interesadas, incluida la industria minorista. Mis amigos se está analizando la forma de responsabilizar a los grupos del crimen en Nueva York. En ese sentido, se están manteniendo reuniones con diferentes legisladores para llegar a una solución efectiva. En nombre del empleador del sector privado más grande de la economía, el Consejo Minorista del Estado de Nueva York continúa reuniéndose con legisladores, fiscales y autoridades policiales para responsabilizar a los grupos del crimen minorista organizado y a los ladrones reincidentes. Hablé extensamente con el gobernador O'Chul para discutir la necesidad de una acción inmediata y una respuesta efectiva y colaborativa a este problema. Dejó muy claro que la prevención del robo en comercios minoristas será una prioridad para su administración y esperamos trabajar con ella para lograr resultados. Como era de esperarse, la oscura gobernadora demócrata rechazó la propuesta de crear el grupo de trabajo, según New York Post, debido supuestamente al costo que representaría para el Estado. Un portavoz de O'Chul que conversó con el medio de comunicación detalló que la propuesta le habría costado al Estado 35 millones de dólares, un gasto que no estaba asignado en el presupuesto más reciente. O'Chul rechazó una propuesta que habría creado un panel de 15 miembros compuesto por expertos designados por el gobernador, la legislatura y el fiscal general del Estado que habría elaborado una lista de recomendaciones para responder al robo en comercios minoristas, detalló. Y ahora sí dime tú qué opinas. Dios los bendiga siempre.